O sea, primero que usted, o sea, disculpe la verdad, pero no estoy en la obligación de dar mi nombre, ¿sí me entiendes? Yo tengo necesito corroborar los datos de usted en el marco de esta protesta. Hágalo a él, o sea, márquela a mi coronel y él le dirá, márquela directamente a los jefes de nosotros. Y él le dirá, no, si yo mando a unos muchachos, así, ya, es legal. Vienen cuatro integrantes de inteligencia de la policía, unos con cámaras fotográficas para hacer registro filmico, uno de ellos viene armado y están haciendo, llegaron aquí preguntando por Carlos Andrés Santiago, que en este momento me encuentro amenazado, y una de las motos, que es esa en la que se vinieron desplazando, llegó sin placas. Entonces esto claramente es un procedimiento irregular de personal de inteligencia de la policía, que además se negó a darle información al funcionario de la Defensoría del Pueblo que se lo recibió.